Para ti, ¿qué es puntear a un gallo? ¿Qué le ves a un gallo en la punteada? ¿Qué le veo? Mire, yo creo que ese es un arte muy aparte para muy pocas personas, la verdad. Porque puntear a un gallo es ponerlo a punto, ¿no? Para ponerlo a que corte. Y hay muchas gentes que se dedican a eso y en lugar de cortar, pues les quitan el corte. ¿A ti te gusta jugar más húmedo o menos húmedo? Mucho, depende de dónde juegues, Víctor. Depende de las condiciones de donde estés jugando, depende de qué gallo estés jugando, depende de qué raza estés jugando. Y hay gente que quiere manejar todos los gallos igual, no se puede. Usted no puede hacer lo mismo en Zaguayo, no puede hacer lo mismo en Guadalajara que Culiacán. Son diferentes factores y diferentes circunstancias. Sí, cierto. Entonces tiene uno que, por eso le digo que punteadores, pues hay un chingo, pero que sepan lo que están haciendo son pocos. Sí, sí. Allí Valle es una gente que se ha sobresalido en ese detalle. En el punteador, es cierto. O sea, hay gente que con hechos te demuestra que saben hacer lo que están haciendo. Y hay gente que se dedica a eso y en lugar de ganar, pues pierdes. Sí, cierto. ¿A ti te gusta más rotar el gallo o trabajarlo? No, yo, cuando yo fui pastor yo trabajaba el gallo. Porque si usted viaja a un gallo que no está trabajado, tira dos tiros y ya no... ¿Y tus pastores ahorita los trabajan también? Sí. Sí, porque yo superviso, yo tengo tres galleras y yo superviso los gallos y yo veo cuando están bien y cuando no están bien, no juego de ahí. Para ti trabajar gallos es más mesa, ¿no? Es mesa y caminarlos. ¿Y pajéalos? Para mí eso es rotar. Rotar es caminaderos y nomás pajéaderos. ¿Y pasearlos es pasearlos con una escoba? Pasearlos es que el gallo camine y en la mesa. Eso es trabajo de mesa. ¿Qué haces cuando un gallo no agarra el cuido? ¿Cuando no agarra el cuido? O sea, que no agarra carnes o... Mire, a mí me enseñó Alfredo Mallorquín que el gallo debe de jugarlo cuando él quiere jugar, no cuando tú lo quieres jugar. Claro. Entonces, cuando tú tienes una capacidad de saber en las manos cuándo un gallo está bien, es cuando debes jugarlo. Si no, tienes que esperar a que el gallo esté en condiciones óptimas para que dé una buena pelea. ¿Tú crees que un gallo se enfada de la pelea? Sí. ¿Tú crees que un gallo se enfada de la pelea?